Muy buenas y bienvenidos a un tutorial más. En esta ocasión vamos a ver cómo realizar líneas del tiempo con la herramienta TimeLineJS. Para llegar a esta página simplemente tenemos que poner en nuestro navegador TimeLineLineLineasDelTiempoJS y veremos que el primer recurso que nos ofrece es la página con la que podremos acceder a este proyecto universitario con la que podremos crear líneas del tiempo interactivas y multimedia. De tal forma que nos presentarán tanto imágenes como imagen con texto, enlaces a mapas de forma interactiva, podría incrustar muchos tipos de recursos como vídeos, audios, citas, tweets o referencias a Wikipedia o a páginas web. Veréis que estos eventos se podrán introducir en una fecha de un año o incluso en una fecha de año, día y mes. Incluso poniendo siempre el título, la descripción y el elemento multimedia o simplemente título y descripción. Para eso tenemos que ir a la página que os había comentado, TimeJS, y después de ver el ejemplo tendré que hacer los distintos pasos. El primer paso es decirle que quiero copiar una plantilla de Google Docs, de los documentos de Google exactamente, de las hojas de cálculo, que directamente se copiará en mi Google Drive. Le doy al botón de crear una copia, me dice que sí realmente quiero hacer esta copia y me voy a copiar esta plantilla. Esta plantilla tiene una serie de campos que luego tendré que vaciar que me previsualizan cómo va a quedar. Si yo hiciera publica esta línea del tiempo, que luego os comentaré cómo, y la previsualizo en el visor que tenemos en los siguientes campos, como es el campo número 3, vería que aquí abajo me va a aparecer el previo de cómo está quedando. En este caso tendré que sustituir los datos, fijaros que la primera fila corresponde a estos datos, que no puedo traducir en ningún momento, porque estar en inglés y tengo que conservarlos en inglés, aunque entienda el significado y quiera facilitarlo traduciéndolos, si lo traducimos no entenderá la base de datos, la hoja de cálculo, y no podrá visualizar la línea de tiempo que esté creando. De tal forma que aquí en el primer campo voy a poner siempre el año del evento, veis que este primer evento no tiene una fecha, por lo tanto lo están utilizando, el creador lo está utilizando como una portada. En este caso voy a poner la fecha de inicio, que es el año, mes, día, incluso puedo poner la hora, y el año, mes y día, incluso puedo poner la hora del momento en el que termine. Si solo pongo la fecha de uno de los dos elementos, el de inicio, significará ser un evento, y si pongo inicio y final significa que es un periodo, es un periodo de tiempo entre una fecha y otra. Voy a borrar esto para que luego veáis un poquito el ejemplo. Aquí pondré cuál es el título que quiero poner al evento, cuál es el texto o descripción que quiero poner, aquí pondré la URL de una página web donde esté colgada la imagen, o el recurso, o el vídeo, o el sonido, lo que sea, lo que corresponda. Fijaos que en estos casos son dos imágenes, en este caso es un vídeo. Aquí puedo poner los créditos, quién es el autor de ese recurso, y la descripción. Incluso podría copiar este recurso y ponerlo aquí para que aparezca como miniatura, que luego os mostraré el ejemplo. Y luego este apartado final, pues nada, me dice que en este caso que este primer elemento es un título, y si le pongo esta palabra, pues así me aparecerá. Tengo una serie de descripciones, y utilizará este primer campo como portada o titular de mi línea de tiempo. Le puedo poner en el fondo un código numérico que representa a un color, de tal forma que pueda poner el fondo de un color que no sea blanco, que es el color por defecto, y si pongo la URL de una imagen que esté publicada en internet, me utilizará esa imagen como fondo. Lo que luego voy a hacer es eliminar estos campos y sustituirlos por los que yo quiero. Pero luego, después de haber hecho este paso, me pedirá que haga el segundo paso. El segundo paso que lo haga público, voy a hacerlo público esta hoja de cálculo, y voy a compartir este enlace. Fijaros que este segundo paso, desde el 18 de julio del 2017, solo tengo que hacerla pública y copiar la URL que aparecerá en la parte superior, que significa, os pongo el ejemplo, yo sí que después de que eliminéis los campos, no os voy a eliminar para que podáis ver cómo va a quedar, sí que sería interesante que identifiquéis la línea del tiempo, pero voy a hacerla público para que veáis cómo va a quedar, ¿vale? archivo, publicar en la web, me va a preguntar si quiero hacerla pública, le digo que sí, y confirmo, y ahora cierro. Hasta hace unos meses, unos años, tenía que utilizar esta línea, esta URL, pero ahora la voy a tener que utilizar, esta que hay en la parte superior, que la voy a copiar, y ahora voy a ir al tercer paso, que es que la voy a pegar. Ahora la voy a pegar, y en el cuarto paso voy a hacer una vista previa, de tal forma que me va a hacer la vista previa de este, les daría un ejemplo de esta plantilla, los datos que hay en esta plantilla, en la que podré ver lo primero como un título, como titular de la línea del tiempo, no tiene ningún acontecimiento, el segundo ya tiene un acontecimiento en un día, mes y hora, con la fotografía, el autor, la descripción, y el tercero tiene un vídeo, ¿vale? que tiene día, hora, mes, año, incluso un periodo, cuando empieza y cuando termina, ¿vale? Bueno, entonces lo que tendría que hacer, ya he visto cómo va a quedar, lo que tendría que hacer es eliminar todos los datos, o hacer este campo de seleccionar los tres elementos, y dar a suprimir, ¿vale? De tal forma que lo que me va a quedar, es la línea del tiempo totalmente en blanco, y aquí aparecería a poner, ya que está vacía, todos los datos que voy a poner, principalmente, pues que pongáis los acontecimientos, recordad, si solo ponéis el año, el mes y el día, estáis creando un evento, y si estáis poniendo el año, el mes y el día, y en definición, estáis lo que poniendo es un periodo de tiempo, no hace falta poner los cuatro datos, con que pongáis el año ya vale, simplemente que os lo va a poner siempre el 1 de enero, y luego pondréis el título, el texto, y es interesante para que sea muy visual, que pongáis un recurso, un media, esa imagen tiene que estar hospedada en internet, y tiene que terminar en JPG o en PNG, ¿vale? Recordad que las imágenes, voy a poner, voy a buscar Santander ciudad, voy a buscar una imagen, en imágenes, y aquí, cuando la haya encontrado, la voy a abrir, y voy a poner en el botón derecho, copiar dirección de imagen, la voy a copiar, y cuando la pegue en un navegador, vais a ver que esta imagen termina en JPG, esta es la imagen, esta es la dirección que tendría que poner, que tendría que cortar, o copiar y pegar directamente en mi base de datos, ¿vale? La podéis poner en recursos en el media, incluso la ponéis en la miniatura, aparecerá en la parte inferior. Bueno, yo ya tengo una página creada, que es la que se ha puesto como ejemplo, fijaros que hay eventos, no hay periodos, por lo tanto, y he puesto solo el año, he puesto el título, la traducción, el título en su versión original, las imágenes en grande y en miniatura, y no he puesto ningún color de fondo, ninguna imagen de fondo, ¿vale? Por lo tanto, lo que podéis poder comprobar, es que si copio esta dirección, porque ya la he hecho pública, y me voy al visor, al paso número 3 del visor, donde tengo aquí la URL, y doy al punto cuarto del previo, me va a aparecer la línea del tiempo, ya veréis un poquito la imagen, el año, el título, el título original, y luego lo que vais a ver es la miniatura, en las descripciones de abajo. ¿Vale? Bueno, y solo nos quedaría insertarlo en una línea del tiempo, tenemos dos opciones, o hacer este vista previa, y esta es la URL de la línea del tiempo, o tenemos la opción de copiar este código HTML, insertarlo con la función de HTML, en cualquier página web, blog, o sitio web, que quiera, en el que quiera insertar, o incrustar esa línea del tiempo. Recordar que los pasos los podéis seguir, tanto crear una copia, sustituir los datos, hacerlo público, pero recordar que ya no es válido, que tengáis que copiar esta dirección, sino que tenéis que copiar, la dirección que hay en la parte superior. Un consejo que os doy, cuando creéis líneas del tiempo, es que una vez que la empecéis a crear, sí que la deis un nombre, y que la guardéis en un lugar, en el que no la podréis eliminar, porque si elimináis esta base de datos, vuestra hoja de cálculo, es la base de datos, de la línea del tiempo, y si la borráis, ya no estará activa. Es interesante que busquéis, el lugar donde guardarla, para que no hagáis un borrado sin querer. Recordar, TimeLime como, TimeLimeJS como línea del tiempo, interesante, pero es un proyecto creado por una universidad, que tiene otros proyectos, que podéis ver aquí en la parte inferior, tenemos este, tenemos el de StoryMaps, que nos permite poner, acontecimientos históricos, con imágenes en un mapa, crear audios de textos, comparar imágenes en dos momentos, y más proyectos que podéis observar aquí, y que son bastante interesantes, dentro de la estructura que está creando, este equipo de diseñadores, y programadores universitarios. Bueno, pues espero que os haya sido útil, para la creación de líneas del tiempo, sin publicidad, con un formato muy visual, y que es vuestro, vuestro Google Drive, es vuestro servidor, de líneas del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!